Se trata nada más y nada menos que la presentación de este hermoso bólido, qué lindo color. Habíamos venido día tras día presentando los diferentes bólidos de cada una de las escuderías y este es el de Ferrari. No podíamos dejar de lado a uno de los principales protagonistas dentro de la Fórmula 1, a pesar de que en los últimos años no ha podido cosechar triunfos. Tenemos el rojo del Ferrari que trae como novedad el color blanco y el color amarillo también en algunas líneas pequeñas, pero que significan mucho para su dueño, digámoslo así. Bueno, su fundador en este caso, quien tuvo la oportunidad de alguna manera de abrir el abanico de Ferrari, Enzo Ferrari. Y bueno, este vehículo será el que lo maneje Carlos Sainz. Recordemos que es el último año de Carlos Sainz porque en el dos mil veinticinco estará presente Lewis Hamilton. Presenta un color rojo y ahora el color negro es solamente en la parte inferior y de alguna manera pues los pilotos de la Fórmula 1, Carlos Sainz y Charles Leclerc, que son los que van a estar al mando de este bólido, han manifestado que al subirse a este vehículo pues está realmente muy suave y muy manejable. ¿Qué es lo que ellos habían pedido los técnicos? Porque en reunión con todo el equipo, ellos habían hecho sus, en este caso, peticiones y el equipo técnico pues está trabajando de muy buena manera, trabajaron en el simulador y cuando se subieron en el vehículo estaba tal como ellos lo habían pedido. Así que ahí está, una nueva joya para este año dos mil veinticuatro y promete dar mucha batalla contra su principal rival que es el Red Bull. Oiga, Carlos Sainz, ¿no es acaso el mismo que corre también el Rally Dakar? El padre. Ah, es el padre que corre el Rally Dakar. Sí. Qué bárbaro, oiga, porque por el nombre y apellido, ¿no? Pero le digo también muy bueno porque líder el padre y el hijo, pues bueno, no ha podido ahora al menos en la escuadrilla de Ferrari lograr puestos estelares, esperemos pues haya sido el bólido, ¿no? Sí, es un piloto muy interesante, en este caso Ferrari está urgido de tener triunfos, por eso es que apuestan por Lewis Hamilton que obviamente nosotros sabemos que él ya es un experimentado, pero Carlos Sainz tiene muchísimo futuro dentro del automovilismo.